Tira. Vámonos a otra. Y tres impostores. Necesitamos ser a fuerzas diez, por lo menos. Vamos a ver si nos tocas el impostor, hay mucha probabilidad. Sí. ¿Qué? No hay nada. No hay nada. 3 impostores en muchos tenemos que echar al negro hay que sonar al negro seguro que fue él ay bueno ya 3 impostores será mucho ya somos 2 nada más ay no ver el cooldown es mucho el cooldown es mucho no saboten la luz no saboten la luz no reporten otro cuerpo le rajé el cuello vamos a hacer alcantarilla en alcantarilla vamos victoria magistral chau 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 chau